Música Porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá Voy a dejar las cosas que habé La tierra ideal que me vio nacer Pero sé que después habré gozar La dicha y la paz que en Dios hallaré Sé que la vida empieza En donde se piensa Que la realidad termina Sé que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega a morir Empieza a vivir Una eternidad O era el sol en los montes Con la luz que agoniza Pues la vida en sufrir Nos conduce a morir Música